El Rakan salga de ultima Ah termine, termine Eh Alistar? Yo estoy un poco stackeado en el pit Yo tambien Vamos a darle igual Tranqui, igual lento, lento Pa atras, pa atras, pa atras Estas a mi? Ni ara aca, puto, ni ara aca Si, si, te seguimos, te seguimos Mira este flank No tengo mucha vida Voy sobre esto Voy sobre esto Estoy chiseando long Saca la pared Mira mi flank Mira mi flank Mira mi flank Mira mi flank Saca la pared Acá dale, dale subc Tengo, estoy en el Rumble show eh Tuneo Tuneo acá el 2 Ah, me fue, que paja bol El Atrox esta 1 de vida Está bien, llamo Leon Eh, in him, tal vez Si, llegamos, llegamos Rumble sin ulti, asi que no tienen como defender Vale Podemos hacer 2 man Baron Si, podemos hacer 2 man Baron Jabran a Kai'Sa Baron Ok, ok Ok, estoy en el flank Ok, sigo en el flank Ah, no, no No, no, no No, no, no Están en el pará Oh, lo hago que tanto Vamos, vamos No, no No tengo vision No tengo vision No, no, no 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 No, kau�o Cuidado Cuidado No, ti no Cuidado Porrax Ya,沈 No coño No, no Ni N工2 Están atrapkos Ya. Estoy empujando. try it! Listen mate! They need me! C*** de pinguines! C*** de pinguines! C***! I love you Trolly! 普ير mucho audio. I love you Trolly. I love you Trolly. I love you Trolly, it's fine, it's fine. I love you Trolly! We won as a team. We fucked up everyone! Nice! Nice! cuidado que este tiene ulti de alistar. Fala tirada igual. Pedale, 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 Nico. Yo tengo удар reucogeo eso. No tanqueo. Que hasta delante de mi mamá. Sí. Tiren, tienen, tiren. Lo tuneo, con cuidado, con cuidado igual. Lento, si lo matamos está muy bueno. Cuidado, no, cuidado. Pato para atrás. Vamos a patir al As-Zer, patir al As-Zer. No, 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 no. SIR, SIR, SIR. Con cuidado. Así, sigue, así, sigue. No se metan, no se metan, no se metan, no se metan. Bien, que me lo corto. Bueno, bueno. Voy a ir al Corky. Ahí puedo. Corky sin flash, Corky sin flash. A ver Efrafra, no tengo sedes Maron, Maron, Maron Estoy muy low pero me cura, tranqui Yo puse o no te puse Vos puse a Cuidado, cuidado Pueden slow, podemos slow En ahí, en ahí te puse No, creo que le mande a split En ahí, en ahí te puse En ahí te puse, en ahí te puse Ahí te puse, en ahí te puse ¡Gracias! 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 Necesito ayuda, necesito ayuda Podemos terminar, podemos terminar ¡Gracias! 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 No, no, juega un poco lento, espérale Si, 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 si Es que yo tampoco tengo flash ¿Te puedo poner blushes si alguien quiere iniciar? Venme por acá, venme por acá Ya te puse black shield Scar, 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 tengo Q No le puedo seguir, no le puedo seguir Ahí está Lucian, 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 Lucian Lucian, 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 Lucian Le pegué, me ayudan un poco, me ayudan un poco Tengo ulti, pero no puedo entrar Con la de top, con la de top, buffela Buffela, buffela Bien, te pego, te pego Yo tengo ulti, yo tengo ulti Te pego insta, te pego insta Me voy con speed Le pegué al ulti loot de pronto No, sigamos, sigamos Tengo flash shield, ah Quiste del banshee al rey Le pegué la Q a alguien ahí Le pegué al Scar, 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 Scar Entramos, Entramos RAY 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 Yo tengo soya, yo tengo soya Tengo flash, tengo flash el niggler Podemos foliarla Le pegué, le pegué Pego Q en 4, pego yelitos No tengo flash shield, no tengo flash Sigo, 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 sigo Dale, sigilo, los matamos Yo le doy el nexo, yo le doy el nexo Dale niggler, matalos, matalos Te lo puse, te lo puse Se muere, se muere, se muere Dale, dale, dale No, no, casi, casi Lo matamos, esperen, en 4 segundos tenemos Q Me va a matar, me va a matar Ahí están dándole al atras Seguí, seguí, seguí Metete, metete Con cuidado Leza Tengo ulti dentro, tengo ulti dentro Vamos a flash la Lux Tengo ulti, tengo ulti ahí Manten a Lux Sigan a Varus, sigan a Varus Los que leo, pueden seguir Uy, bien, bien, bien Vamos, bien, bien Buena play chicos, buena play What the fuck? Remining 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 Remind you Reminding Reminding Ah, recordatorio Reminding 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 what? Wait, slow Slow Please, don't try aggressive Keep you Ok Ok, I will remind him Yeah